Amigos, qué día más divertido hemos pasado en el día de hoy. Claro que sí, lo tenemos que terminar aquí con los personajes con Dafito. Y Box Bunny. Sí, señor. Óyeme, ¿qué bien pasamos hoy? Tú al fin le diste comida a las jirapas. Le di la comida y tú venciste tu miedo. Así es. De montarte en la montaña rusa. Claro que sí. ¡Diablo! Y bueno, esto es solamente una pequeña parte de todo lo que puede hacer aquí en Six Flags. Usted puede entrar a sixflags.com y ver todo el calendario de actividades y ver lo que usted también se quiere montar. También está el Fright Fest que va a ser más tarde. Eso mismo, de septiembre. Comienza el 19 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Y señores, me dicen que es muy terrorífico. Es muy terrorífico, sí señor. Para verlo en Halloween. Bueno, nosotros nos tenemos que ir ya y nos tenemos que despedir, ¿verdad? Bueno, desde aquí, edición especial de Acceso Total en Six Flags. Nos despedimos. Y nosotros también les deseamos a ustedes que hayan pasado un día divertido con nosotros. Así es. Nosotros nos vamos. Y bueno, los esperamos mañana a la hora de siempre, 10 de la mañana, en Acceso Total. Adiós. Bye. Alfredito, mira lo que encontré. Oh my God. Persona no te va a caer en el carro. Esto está muy grande. No, pero es que yo lo quiero. Bueno, pues te lo llevamos. ¿Pero me lo puedo llevar? Te lo compramos, sí. Esa es la mujer de Conan. Esa es la mujer de Conan y dijo, esta Abby me va a quitar a mi macho, así que yo voy para allá. Cogiendo comidita de la mano de esa muchacha. Exacto. Voy a agarrar a la freca esa y le voy a decir dos otras cosas. Y tú diciéndome, ay, yo entiendo el mapa mejor que nadie. Adiós.